Poco que decir, realmente desde la individualidad y la propuesta inmensamente superior al rival, impensado por lo que habíamos visto en el último tramo del primer tiempo, con mayor posesión y mejor manejo cristal, ingresaron a un segundo tiempo totalmente apagados, muertos, si cabe el término, como para afrontar un compromiso de esta naturaleza, ¿no? O sea, superioridad manifiesta del rival. O sea, no sé, intuyo yo que va a haber una reacción acá, pero no creo que sea suficiente. Hay una propuesta inconsistente, no certera, no sólida. Exacto. Un equipo blando vimos el día de hoy, un equipo pero totalmente entregado al rival. Eso es lo que vimos, o sea, no hay, ni siquiera podemos ahondar en un tema de orden de profundidad táctica, ¿no? Hubo superioridad en acciones simples del juego, en el mano a mano, en las pelotas divididas, en los cambios de ritmo, tan simple como eso.